A ver, ¿en qué momento una niña se convierte en mujer? Bueno, ante todo, muy buenas noches, aspirado al público presente. Una niña se convierte en mujer en dos formas. La primera es la física, cuando sus hormonas se empiezan a desarrollar. Y la otra forma es lo psicológico, cuando una persona toma decisiones y se convierte en una persona madura, responsable en sus obligaciones. Gracias. Muchas gracias.